Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta sobre motivos por los que se ha revocado la ampliación de la capacidad del vaso número 3 del vertedero de Proambiente en Abanilla, formulada por don Miguel Ángel López Morel, del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Sánchez López. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, señora presidenta, señora consejera, brevemente, ¿por qué motivo se ha revocado la ampliación de la capacidad del vaso número 3 del vertedero de Proambiente en Abanilla? Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Sánchez Morel. Un momento, por favor. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, se ha revocado la autorización ambiental integrada el 25 de septiembre del 2015 por incumplimiento de las condiciones que recogía dicha autorización. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora consejera. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora consejera. Tiene la palabra el señor Sánchez. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, señora consejera, señora presidenta. Efectivamente, el 6 del 10 de 2015 en la prensa regional venía un titular tan contundente como que medioambiente da la puntilla al vertedero de Abanilla, como ustedes conocerán. SEÑORA PRESIDENTA. El problema fundamental de este cierre es que no conocemos ni el principio ni el fin de este conjunto de irregularidades que rodean este vertedero. Evidentemente, en las últimas semanas, su consejería efectivamente ha visitado el vertedero y ha iniciado algunos trámites que nos gustaría conocer en profundidad. SEÑORA PRESIDENTA. Querríamos saber si dispuso de algún informe que llevara a cerrar el vaso 3. Así mismo, según ecologistas en acción, esta decisión debería de haberse producido mucho antes. ¿Por qué antes no era tan importante y ahora crecen las prisas? Tenemos entendido que se cerró o revocó justo después de la visita de Ciudadanos y Podemos que giraron al vertedero. Partiendo de la cancelación y los motivos, tenemos que empezar a evaluar la responsabilidad de quién permitió que estuvieran tantos años con ilegalidades o presuntas ilegalidades, si es que se probaran. Por otra parte, queremos hacer énfasis en que las casas que se pusieron como aval no van a llegar a cubrir la regeneración de la sierra. Y, por último, preguntarle con todo el respeto, señora consejera, quién va a ser el responsable y qué responsabilidades se dirimen de una gestión que nosotros, con todo el respeto, entendemos tan nefasta, con el resultado de que incluso pudiera ser presuntamente un posible delito medioambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Tiene la palabra la señora consejera Martínez Cacha. Muchas gracias. Señor Sánchez, entre las condiciones establecidas en esa autorización ambiental integrada se encontraba el avance adecuado de la ejecución del proyecto de restauración aprobado el 3 de abril de 2013, tanto para el inicio como para el mantenimiento de la actividad en el vaso 3. Es decir, con carácter previo al inicio de la actividad en el vaso 3, se debía de cumplir unas obligaciones entre las que se encontraba la acreditación del cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto de restauración. La mercantil Proambiente, el 26 de marzo y el 18 de mayo, acompaña certificados para acreditar el cumplimiento de las condiciones para el inicio de la actividad del vaso número 3. Estudiada la documentación por los servicios de la Dirección General, se comprueba que no se cumplen las condiciones para el inicio de la actividad en el vaso 3. El 28 de julio de 2015 se comunica a Proambiente que se proceda a cumplir las condiciones impuestas de acuerdo con lo indicado en los informes técnicos. Y la mercantil Proambiente, con fecha 10 de septiembre, comunica a la Dirección General que sea esta la que asuma la extracción y gestión de los lixiviados del proyecto de restauración. Dado que el informe técnico del Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental considera que la gestión de lixiviados de un vertedero no puede quedar de forma independiente al resto de actuaciones previstas en el proyecto de restauración, clausura y vigilancia, control y mantenimiento post clausura, se considera que debido al grave incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada y debido a esa comunicación por parte de Proambiente con fecha 10 de septiembre de que es incapaz de no solo la retirada de los lixiviados, sino que además comunica que sea la Administración regional con cargo a los avales la que continúe con el procedimiento, se resuelve el 25 de septiembre la revocación de la autorización. Posteriormente, con fecha 7 de octubre, se acuerda la ejecución subsidiaria forzosa de las actuaciones del proyecto de ejecución para la restauración de toda la zona. Con fecha 8 de octubre, se dicta orden de la consejera de declaración de emergencia de diversas actuaciones, entre las cuales se encuentra la retirada inmediata de los lixiviados, así como el levantamiento topográfico de los vasos 1, 2 y 3 y la toma de medidas que puedan continuar con el proceso posterior del proyecto de restauración. Esos trabajos me permiten informarle que desde el viernes 9 de octubre se han retirado un total de 800 toneladas de lixiviados. De la misma manera, le puedo asegurar que con estas actuaciones de emergencia se ha iniciado ya la ejecución subsidiaria de la Administración para que la clausura y sellado del vertedero se ha podido comunicar a Bruselas en qué situación se encuentra este proyecto. Pero, además, le puedo decir que el pasado 4 de noviembre comuniqué al Consejo de Gobierno que con el fin de poder garantizar la integridad del LIC, que me consta, le preocupará, dado que hay hábitats desaparecidos con la ocupación de 50 hectáreas del LIC, evidentemente era una decisión de responsabilidad el evaluar, y así se hizo por parte de un estudio de la Universidad de Murcia, que ampliando el LIC en la Sierra de Habanilla podíamos garantizar la integridad del LIC dañado. Por tanto, le puedo tranquilizar. Los trabajos de emergencia han dado comienzo al proceso de restauración que, con esos 3 millones de euros que vamos a utilizar, porque el que contamina paga, vamos a utilizar para llevar a cabo el proceso, el proyecto de restauración y sellado definitivo del vertedero de Habanilla, le puedo garantizar que a eso se suma también la actuación de ampliación del LIC que ya estamos redactando para comunicar al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Gracias.